qué onda amigos bienvenidos a este nuevo vídeo bueno en este vídeo les voy a contar una historia de cuando yo daba clases de una banda de guerra secundaria cuando yo recién entré a esa banda de guerra me dieron la banda de guerra y los instrumentos estaban guardados ahí cuando llegué estaban todos cochinos todos sucios ya de tanto estar guardados pues entonces el primer día yo decidí decir a los muchachos a los niños que se llevarán su corneta se van a llevar cada quien su corneta la van a limpiar ya les expliqué como limón bicarbonato luego brazos o pulimento entonces cada quien se llevó su corneta y el amor y yo me la voy a dejar bien limpio y después ya estaba buscando el cual estaba menos sucia para estar menos golpeada sale pues quiero que me la traigan el lunes era viernes pero bien impecable brillos también que como espejo les dije yo la vamos a limpiar que no se viene bien emocionado a los morrillas entonces ya se fueron y el lunes en la mañana que llegamos a los honores yo llegué a lo lejos allá a lo lejos se veía un morrillo que venía y empezó a llegar uno por uno y venía uno pero fue aquí estaba bien como quedó te falta de quiles decía aquí tu vez también se limpia y varias cositas que se le pasaron luego llegó otro pero fue ahí está la hombre está toda cochina te la vas a volver a llevar y otros llegaban con la corneta sucia no pues mi hermano mi compro pulimento no pues está bien entonces llegó a lo lejos allá a lo lejos se veía un morrillo que veía un destello brilloso machín doblían los ojos y decía los morrillos que habían llegado y le dije pues aquel que viene allá la trae bien limpia y se veía bien limpia pero así destellante la corneta ya se llegó el morrillo corriendo ya para entrar a la secundaria venía corriendo profe, profe, ven con el corneta, me dijo mi machín y dije que bien la limpio este morrillo y me ayudó mi papá y al momento que se acercó yo era bien rara la corneta si me ayudó le trae un machín con la lija y yo le dije no hombre que estás haciendo le dije no se limpia con lija no se lijan las cornetas si lijan la corneta ya no sirve pero es que mi papá no podía limpiarle me dijo que con la lija y yo chale no le dije esta corneta ya no sirve entonces al morrillo se le pusieron los ojos como brilloso que quería llorar pues y ya me di cuenta en el grado pero que tiene dije ahí deja agarra otra y te la llevas a limpiar pero ya no la vuelvas a lija dirá tu papá que las cornetas no se lijan se limpian con pulimento entonces el morrillo bien aguitado y todos echando la escarrilla también todo que no se que, hey hey no les diga nada es la primera vez por eso hay que explicar el pie machín como la limpian porque luego hace cada cosa entonces el morrillo dejó la corneta y ya no volvió ir a la banda se aguitó porque pues echaron carrilla y porque también pensó que me había aguitado yo también y así pasó lo de la corneta del muchachito este entonces para la otra les explico bien claramente no se lija la corneta porque ya dos veces me pasó me pasó una vez en la primaria y en esa secundaria no sé si a alguien más le haya pasado lo mismo si alguien ha tenido una experiencia y dejar en los comentarios y otra experiencia que me pasó parecido así fue con un muchacho pero ya en la libre no voy a decir su nombre porque se aguita yo les dije limpia sus cosas ya les explique pero nunca les había dicho como limpiar los portacajas los nuevos entonces le dije portacajas lo van a limpiar con crema hasta que quede bien brilloso si si hay que llevarnos ya se fueron y ya llegaron al otro día con todos sus cosas listas pues le voy a pasar la vista por favor les dije ya se pusieron los portacajas y yo vi a un portacajas que estaba así como gris opaco y que hiciste con este portacajas le dije lo agarré y se veía opaco entonces me dice lo limpia como usted me dijo le eche crema me dice le eche crema y le talle toda la noche pero no se pudo quitar yo le dije y que más le echaste porque quedó así ya echaste a perder el portacajas de este no pues yo le hice como usted me dijo me dice dije mi mamá me da crema para limpiar el portacajas si mi hijo y agarra en el refri me dice ah pues el morrido la limpio con crema de cuerpo con crema lala gelmans 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 que bruto wey con crema lala en vez de con crema de cuerpo si el charol siempre ha limpiado con crema del cuerpo y el morrido le hizo crema lala y ahí andaban las moscas atrás de él también un saludo para este que embarró el portacaja de crema lala por eso hay que explicarles indetenidamente cómo se hacen las cosas porque se les ocurre en cada cosa a los plebes bueno amigos esto fue todo por hoy estas fueron dos anécdotas que les quería contar de muchas que tengo ahí se las voy contando poco a poco y si tienen anécdotas así parecidas comentenla abajo para ver qué les ha pasado a ustedes mismos en que se han equivocado que no les han explicado los instructores como el típico que pasa que llegan los morrillos con el golpe al revés también eso hay que explicarlo con el piquito para arriba así con eso me guío yo con el piquito para arriba y ya llegan los traes bien cocidos y y y y y